El Dropshed, a ver... Vamos a ver que hay más adelante. Los robots que van... Aquí no creería ser otra historia esto, ¿verdad? Te dejes engañar... Te dejes engañar por las corporaciones, Dropshed. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? 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 qué dices qué es esto qué dices podemos hacer esto ahora qué maravilla pero esto acelera hasta cierto punto las cosas y coge la llave coge la llave sin que te escuche perfecto perfecto vámonos el coche está donde lo dejamos o nos sigue el coche no nos sigue en el coche está donde lo dejamos no vámonos qué es esto what es que es como un un árbol hay no Ay, no, pobrecito Vale, ya sabemos para qué es la tumba que habíamos acabado Vale Ah, mira, tenemos el hueso Perfecto Ah, vale Ay Ay Creo que hay que hacerlo a la vez Claro, está 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 roto a lo mejor Ay, ¿qué es esto? Hostia Hostia, cuántas cosas, ¿no? Esto que son Hola, mira Esto es una cosa común ¿Qué cojones, tío? Ajá Vale Vale Vale, vamos a ir al cementerio Lo primero Ay, pobrecita Pobrecito pajarito, ¿eh? Ajá, ajá Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver al pasar Pobrecito, ¿eh? Pobrecito, ¿eh? Lo acabo de ver el palo, míralo Ahí el palo, míralo Ajá, ajá Ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Y efectivamente Gracias, gracias Gracias, el goso Vale, perfecto Vamos ahora por A por la vampiros Que esta es Aquí Mira lo que tengo para ti Este es mejor que el tuyo, ¿eh? Sin duda ¿Qué es? Claro que no soy un vampiro Mira Cuánta felicidad ¿Te puedo robar el ajo? Compe está, déjame coger el ajo No me dejas 5am vamos a probarte que es eso a lo mejor esto se esto se abre de noche o algo así a lo mejor a lo mejor vamos a probar solo uno de acuerdo podemos ir por aquí arriba vamos a probar vamos a probar quieres actuar y quieres llevarte que la gente escuche a tus cintas no puede ser ojo eh vamos a probar vamos a probar vamos a probar no se ni por donde puede no se ni por donde puede empezar eso no se ni por donde puede empezar eso perfecto perfecto vamos a probar 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 como puede hacer esto vamos a probar 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 así nos podemos pillar de aquí como alma que lleva al diablo amigo amigo, tendría que haberse dejado de escuchar y hace rato eh vale o der vale, vamos a dormir o la fita o vale vale bueno, mira mira cuántos amigos tiene Dropsea mira cuántos amigos tiene Dropsea mira cuántos amigos tiene Dropsea perfecto, ¿no? qué maravilla los sueños de Dropsea ¿no? me sigue devolando una criatura asquerosa asquerosa te digo yo tendríamos que haber dado esa mierda al papa, ¿eh? por cierto, antes de ir ahí me gustaría ir aquí por esto pero no sé si va a salir bien, ¿eh? a lo mejor se le oculta, ¿eh? se le oculta, ¿no? perfecto he puesto a saber qué es esto, tío Ops. Vale, que necesito otra cosa de esas. ¡Ah! Esto es otra parte, ¿no? Del token. ¡Oh! Esto es otra parte. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 vale ya veremos ya veremos qué bonito el perrete muy bien no te están problemas vale algo hacemos eso peleantes que pasa como estamos hay un vistazo aquí a las cámaras a ver dónde están míralo en el pinche puto y antes vale, ¿cómo podemos hacer esto? bueno, antes de nada por cierto ahí está vamos a poder usar el mismo truco en serio vamos a poder usar el mismo truco de mierda perfecto todo contento vale vale, entiendo aquí está pues toma un pececito para que tengas con quien copular perfecto perfecto vamos a dar un abracito al árbol a ver si si podemos hacer que esté aún más feliz mira, está sonriendo está sonriendo el árbol poco a poco sonríe más qué gracioso qué gracioso a ver, mira lo que tengo no sé si voy a poder no sé si voy a poder mira el buen rollo entiendo que se ensega esto los perros los perros flojos no están en las cajas pero el puerto sí vale ah aquí hay algo parecido a una boca de incendios para que el perro me ya pero no sé cómo hacer eso ahora tengo un hueso ah, sí, mira, aquí estaba es verdad que el chakra lo había visto que el chakra lo había visto ahí muy bien en la que el chakra lo había visto que el chakra lo había visto en el chakra y la locura Vale, ¿cómo podemos entrar aquí entonces? Esperad, esperad, esperad un momento, que es eso. Ah, entonces, con esto, ya puede trasladarse a otros sitios, entonces, igual que ahora no estará. Claro, fiesta, que es omnipresente, popetas, al igual que esté versionando aquí eso, nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Creo que nos falta aquí algo. No, no. Es que me apagamos, si apagamos, parece que sin forma. Tengo un problema quedrawista aquí. Eso es por aquí. Ok Ahí hay algo A quién se le da una moneda Mira esto parece una cara A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto no sé para qué será Es verdad a la ciudad o al mendigo a lo mejor El mendigo ya no pide dinero El mendigo ya no pide dinero El mendigo ya no pide dinero Vale ¿Qué podemos hacer para guiar Hacia el macaco? Me volví a quedar bloqueadito ¿Pero qué te puedo dar yo a ti para que Para que reacciones, amigo? ¿Qué quieres? ¿Quieres drogas? No tengo drogas para darte ¿Quieres una caña de pesca? ¿Quieres una caña de pesca? ¿Quieres una caña de pesca? Voy al hospital A ver si estando una enfermera en la caravana Me dejan encontrar o me dejan comprar medicina o algo y si no lo dejaremos por aquí he probado de pena que paso calipsia como estamos vale 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 perfecto perfecta vale aquí no puedo seguir subiendo porque me falta algo verdad vale pero creo que esa es la parte de los enajenados de los enajenados de los aliens pues muy bien aquí jugando a este juego con un principal que es un poco turbio qué podemos hacer contigo ok muy bien vale y esto qué es y esto tiene forma de cachimba y esto tiene forma de cachimba eh vale dónde estaba él el marciano bueno bueno y y y y y y